Oh, así, así, así. Mira. Se está dándole, eh. Las 8. Tengo que empezar el día. Ok, vamos. Buenos días, soy Daniel Illescas. Tenemos un largo día por el... Estoy subadísimo, macho. Vamos otra vez. Buenos días, soy Daniel Illescas. Me voy a afeitar y tenemos un largo día por delante. Y una de las cosas que me toca hacer hoy es una PCR. ¿Por qué? Lo vais a saber en este vídeo. Estoy subadísimo. Bueno, vamos a empezar afeitándome, desayunando, haciendo las cosas que me tocaría hacer durante el día. Luego PCR. Y por favor, que todo salga bien. Porque dentro de muy poquito me espera una larga aventura que os voy a contar en este vídeo. ¡Vamos! Afeitándome con la izquierda para poderlo grabar. Esto es el colmo ya. ¡Guau! Como un culito de bebé. Cómo cuesta despertarse por la mañana, ¿eh? ¡Vamos! ¡Que empieza el día! Bueno, pues ahora sí. Recién afeitadito. Como os he dicho, hoy vamos a hacer una PCR. Entrenaremos. Conoceréis a Rambo, que me hace mucha ilusión que conozcáis a Rambo. Y nada, vamos a desayunar. Y eso. Ok. Joder, vaya gallo. Let's go. Oh yeah. Vamos, vamos, vamos. Ya tenemos nuestro batidito. Ok. Empezar el día. Pues aquí estamos. Vamos a coger energía para pasar el día completo. La verdad que va a ser bastante improvisado este vídeo porque no me lo he estudiado mucho lo que voy a hacer. Y ya tenía cosas programadas como hacerme la PCR, que lo tengo luego por la tarde. Y lo más importante, hay que empezar haciendo deporte. Y os quiero presentar a una persona que hace poco he conocido, pero los que me seguís por Instagram lo debéis conocer, que se llama Rambo. Llevamos como dos meses entrenando juntos y desde que entreno con él y con José estoy notando cambios bastante grandes en mi cuerpo físicamente. Por las mañanas vamos a la playa y os quería enseñar los ejercicios que hacemos y cómo me entrenan. Como dice él, entreno militar. Él es de Senegal y ya lo veréis, está bastante fuerte. Bastante mucho. Juzcadlo vosotros mismos cuando lo veáis. Y ahora que están los gimnasios cerrados y no se puede entrenar en el gimnasio, pues aprovechamos. Entrenamos con nuestro propio peso como entreno militar, como dice Rambo, en la playita. Ya lo veo por ahí con la bicicleta. Se está riendo. Está por ahí. Viene acompañado hoy. Si empezar el día sí, mola. ¡Vamos! ¿Qué pasa, Rambo? ¿Qué pasa, amigo? Bruce Lee. Bruce Lee. ¿Qué tal? Van Damme. Van Damme. No, tú Van Damme. ¿Yo Van Damme? ¡Bruce Lee! Rambo, ¿has entrenado mucho o no hoy? ¿Qué, Rambo? Hoy... ¿Hoy qué? Hoy flipa, ¿eh? ¿Hoy flipa? Sí, hoy estoy 50%. ¿Por qué? Esta semana hemos entrenado muy fuerte. Hacemos un poco para enseñar a la gente. Vale. Para que pueda entrenar también, ¿no? Y luego hacemos mi lucha. ¿Quieres luchar? Sí, lucha Senegal. Te voy a enseñar hoy. ¿A luchar? Sí. Pues nada, Rambo. Este brazo, ojo, ¿eh? Hoy, África, Europa. Tengo que matar a un chico aquí. Se llama Dani. Pero hoy, no Dani. Hoy, Van Damme. ¿Van Damme? Yo, Rambo. No ti, no? Sí. 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 Tengo qué. Sí. 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 no me gusta escuchar ni no me gusta no puedo y no siempre sí vamos a fuerte eso es un pecho como que así me dejas en ridículo tío y no puedo no 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 mira eso es como se hace mira mira la cámara dani mira la cámara tengo que hacer una de flexiones y hola europa dos flexiones hola áfrica una hola dani hola hola ramos 5 flexiones corremos 5 flexiones corremos cómo ha visto ahora perfecto bien más pecho más tríceps más bíceps más hombros y abdominal y ahora tenemos que practicar un poquito lucha senegal pero yo no he luchado nunca un poquito te voy a enseñar para mejorar lo que voy a enseñar y te voy a reventar y te voy a matar ya para irme a casa calentito no no pasa nada cogeme al suelo yo creo que por hoy ya terminamos no 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 Joder tu tienes fuerza uxe tienes mucho técnico vale Rambo un grande viva senegal viva españa viva el rey viva la populación españa y viva catalana más grande catalonia de nada jjeje jejeje Rambo nos vemos mañana 化 mañana no hay que parar de entrenar entreno terminado Lucha libre No me lo esperaba eso, eh Nada, vamos para casa, luego PCR Y a ver qué pasa Vale, pues ahora sí Ahora toca irse a hacerse la PCR Y esperemos que salga negativo Porque el lunes Tengo un viaje por delante Un viaje que hace tiempo que lo tengo programado Desde antes del COVID por trabajo Y Con todos estos problemas se tuvo que cancelar Y justamente El lunes tengo que ir sí o sí Porque tengo que ir antes de que termine el año Esperemos poder ir Así que nada, vamos al coche Y creo que me he equivocado, es por el otro lado Ok, ahí está el coche Está lleno de mierda, joder Cinturón ¿Pero cómo me da el positivo con esta actitud? Coche aparcado Mascarilla Mochila Ok Importante La mascarilla Ahora sí Vamos a hacer la PCR Eso sí, tengo que decir que Para todos aquellos que queráis viajar Lo primero que os van a pedir es Un PCR 72 horas antes Gastaros 130 euros que cuesta Que a día de hoy Si quieres viajar Es obligatoria la PCR Depende qué destinos, no todos Pero al ser internacional Te lo piden sí o sí Vamos a ver qué tal No, es ancho Vale, Daniel Vale Gracias Va, pues venga Te puedes bajar la mascarilla Ahora viene el chumbo, ¿no? Ahora es por la nariz Sí A ver La gente lo pinta mucho peor Normalmente de lo que es Pero bueno Venga, vamos Molesta un poco Se está dándole, ¿eh? Sí, sí Molesta un poco Joder ¿Ya está? Ya está Qué rápido Vale, gracias Venga, ahora que va a ir bien Pues ya estaría PCR hecho Un fin de semana Tranquilito en casa Y lo peor de todo Que hasta 48 horas No sabes tu resultado Y no sabes Si podrás viajar o no Eso sí Cómo ha molado, ¿eh? Palito para arriba ¡Wow! Qué sensación más rara Bueno Otra cosa hecha Pues nada Ahora a esperar A esperar los resultados Lo grabaré mañana Estaré todo Estás todo nervioso Hasta que no sepas el resultado Porque al final Piensa que no te puedes ir de viaje Depende Depende el resultado Ya, feliz Mañana estaré más feliz Sobre todo Si Si el resultado Es negativo Así que nada Vamos a casa A descansar Un fin de semana tranquilo A tomárselo con calma Empieza la aventura Si Dios quiere Buenos días 48 horas después Hoy es domingo Y después de estos dos días Pensando y rayándome A ver cuál era el resultado Me ha llegado un mail En el que dice Si soy positivo O soy negativo En la prueba PCR De coronavirus Si soy negativo Mañana me voy de viaje ¿Dónde me voy? Informe de resultados Ámbar ¿Qué creéis? Vamos Que nos vamos a las Maldivas Negativo Vamos Que nos vamos Ah Y deciros Como ya os comenté Mañana me voy a las Maldivas Uno de los viajes Que será Creo que uno de los más espectaculares Que voy a hacer Voy por trabajo Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Seguidme en redes sociales Y estar atentos Porque voy a subir mucho contenido Así que Daniel y Yescas en Instagram Manita arriba Si os ha molado el vídeo Suscribiros en el canal Porque se vienen vídeos muy guapos Y estaré grabando por Maldivas también Y enseñándoos Lo que voy a hacer por allí Y nada Negativo Menos mal Eso sí Me queda otra prueba Allí cuando llegue No solo esta Sino cuando llegue Me toca hacerme otro PCR Así que esperemos Y crucemos los dedos De que todo salga bien También deciros Que tengo un sorteo Hoy en Instagram Estoy sorteando una moto Así que ir al perfil de Instagram Porque estoy sorteando una moto Que puede ser para uno de vosotros Dejar un comentario Y nada Hasta la próxima Chavales Nos vamos Nos vamos Nos vamos Chavales Chavales